¡Vamos! 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 Marta o más, a todos. Con un librito en la mano, guiando, ole a Dios, perdoa. Ay, ay, la cara. Que antes fuimos a, que era mozita, y antes fuimos a, que ahora hay caoslazada. Romerao, de mi romerao, y en el pao, añáronla. Ay, ay, cante y como, o la romerao. De ronda la torera, y a la fao, y a beca, y que cante el color. Ay, cante y como la romerao. Ay, cante y como la romerao. Y el cielo se me puso, el cielo se me pone, me habrá luchado, mirado que tu carita me había mirado. Y el cielo se me puso, 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 Con la pantalla y bájate y baila